Cumbia Para todos los pibes, para todas las pibas Y ahora todas las pibas, para todas las pibas, para todas las familias en casa Y quiero recordarte que como yo Nadie va a quererte, de que te has ido solo yo Me desea la muerte Si me ven fumando una negadora Es porque me duele el corazón Ay, si me ve re loco mi amor Es porque me duele el corazón He vivido un hombre en toda la paz Es en toda la pared Pero me rescate, de que ya ahora está De que ya no quieren verme Si me ven fumando una negadora Es porque me duele el corazón Ay, si me ven loco mi amor Es porque me duele el corazón Ya no voy a llorar por mi amor Si el amor se terminó Ay, si me ven loco mi amor Si me ven loco mi amor Ya no voy a llorar por mi amor Si el amor se terminó Ay, si me ven loco mi amor Si me ven loco mi amor En vivo Para todos los pibes Para todas las pibas Del otro lado Concierto Para decir contra Dios Y ahora sí Cuando ven a la gente que está en paz Buscando la mano en el aburo Para todos los fans Hey, bueno, abajo Rafa Para la carrera Para la carrera Para la carrera Y ahora está volando Y ahora sí Con las manos Que sale Para donde sale Vale Con mucho cariño Con mucho respeto Para todos los fans De la carrera Y ahora sí Gracias, señor Gracias, señor De todo el corazón Y el señor Vamos a escuchar Tengo el corazón Golpearon muy mal Y no Y no Y no Y no Y todos los joderos Con las pibas Palmas vacío Palmas Enalte La piedra Y llorando En el barrio En el barrio En el barrio Y con las palmas A ver Y no Y no Y Tengo el corazón Golpearon muy mal Y no Esa botella fría Y la carrera Y Tengo el corazón Golpearon muy mal Tengo el corazón Para olvidarme a ella Amaneceré Y en la noche sangre Para refugiarme un calor Para refugiarme un calor Para refugiarme un calor Para refugiarme un calor Y no Para refugiarme un calor No Y no Y no Y no Y no Tengo el corazón Y todos los comienzos que más vuelven a la rica Vayan a cenar con las piedras con algo Con las manos a él, las manos a él ¡Oye! ¡Oye! ¡Para el viejo! ¡Y para el jugador! ¡Para el jugador! ¡Ay, eh! ¡Vamos ahí! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Argentina! ¡Aplausos para todos ustedes! Tú eres la droga que día a día necesito pa' vivir Tú, mi fantasía, la que sueño por las noches y te pienso todo el día Tú eres el aire que día a día necesito pa' vivir Tú eres la lluvia que mi flor necesito pa' que no se marchen Y de loco estoy aquí, estoy aquí, loco de amor Esperando a que mereces y de loco estoy aquí, estoy aquí, loco de amor Tan especial, sin saber nada de ti Un paso más, quiero fumar y olvidarme de tu amor Que me hace tanto mal, un paso más Quiero encender y olvidarme a tu querer De todo tu querer Vamos, antes de lo nuevo Vamos a presentar una canción también Que se titula Fantasma Y arranca mi amigo Manu Y las palmas arriba, palmas en alto La vida está sonando Palmas arriba, palmas en alto Mamá, papá, palmas en alto Mamá, papá, palmas en alto Y los comienos con el espalmazo La canción ya Eh, eh Que se titula, hermano, de la cara ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Fantasma, en lo oscuro de mi habitación Y pade mi mente y empiezo a recordarte Fantasma, no me hagas doler el corazón Aliviame el dolor y vete a otra parte Tú me juraste que mi amor no moriría Y que toda la vida para mí solo sería Pero te fuiste y solo me dejaste Faltando los recuerdos del amor que me juraste Fantasma, Fantasma Fantasma Una lágrima más por tu amor Hoy voy a llenar mis, hoy, a su maldito color Voy a arrancar de miel por más que dorna Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea la última que haga Te arrancaré de mi corazón Te juro que voy a olvidarme de tu corazón Te olvidaré, porque no quiero morir Voy a arrancar de mi corazón Las cadenas, te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Y ahora sí, y ahora sí Y ahora sí, y todos los plumberos hacen las palmas Hacen las palmas en playa Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas De esa alegría, de ese negocio Y de tu lugar, de tu misión A la libertad, mi hora Como una de esa prisión Ya vamos cantando de baúl y la pared De dos a la noche, de larga noche sin fin Ya tu sol se me yuesa Y en la mina me espantan Mirela, mire, 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 mire Mirela, ella está tan sola Mirela, con sus ojos altas Mirela, yo no te he enamorado Ay, con las manos arriba o sos policía Manos arriba o sos policía Manos arriba, arriba, arriba no hay mundo Suena, 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 suena Y ahora sí, con el mayor del respeto Para todos los pibes que paran en la esquina El espíritu en el sol Se trata de la esquina Colgado por el mar Flasheando con la gana de que te saque Recuerdo tus palabras que me decías saltar Pensando, vamos, eh Colgado por el mar Flasheando con la gana de que te saque Recuerdo tus palabras que me decías saltar Puto jugado Ese humo que te hace mal Dejar Puto jugado Esa pata que te hace mal Todas las mujeres con las manos bien arriba Todas las mujeres con las manos bien arriba Todas las mujeres con el aire Regóndo los pibes que van Con las manos en la gana de que te saque Dejarse Y te daré lo que prefiero hacernos palma Palmas arriba Palmas arriba Palmas ahora El que no se espalma se pone laguna Sentado en la quina, pensando como afuera, cobrado por el mar Y haciendo con la gana de un bebé, y recuerdo que cada vez que me decía Sentado en la quina, pensando como afuera aquí, cobrado por el mar Y haciendo con la gana de un bebé, y recuerdo que aquí, recuerdo que una palabra que me decía Sentado en la quina, pensando como afuera aquí, recuerdo que la gana de un bebé, y recuerdo que la gana de un bebé, y recuerdo que una palabra que me decía Sentado en la quina, pensando como afuera aquí, recuerdo que una palabra que me decía Y ahora sí, los que sufrieron por un amor, como yo, las manos bien arriba, bien arriba, y con el corazón en la mano cantamos, así que ya. Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando, y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? No sabes cuánto doy, en estar pensando aquí, no sabes cuánto surdo, aunque tú rebordando tus besos, la verdad que me va a volar, de cantar tus hermosos momentos, y cómo olvidar tu amor, que me hacías el amor. Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando, y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando, y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? Es que te tengo que olvidar, porque ese amor me está matando, y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguirte amando? Es que te tengo que olvidar, porque seguimos en vivo para todos ustedes, en casa, en la radio, en todos lados, sonando en vivo la vida urbana para todos ustedes, con mucho respeto y cariño. Y ahora sí, le voy a pedir, que levante la mano, del otro lado en casa, ahí, estés haciendo lo que estés haciendo, levantá tu mano. Haciéndolo en la segunda, escuchando la radio también. Ahí está, pero levantá tu mano. Vamos. Hoy día paso pensando en ti. Me da tan congelada. Lo que pasa. La mano canina para todos ustedes, con muchos handles. La loca me invita a recordar. Tu beso que la cara de amarte, aún no sé Tú me estás enamorando, con el fondo de mi alma Eres la voz, tú me estás enamorando Tú me estás enamorando, con el fondo de mi alma Eres la voz, tú me estás enamorando Tú me estás enamorando, con el fondo de mi alma Así nomás, humildemente la pura ruana para todos ustedes Vamos Palmas arriba, palmas en alto, las piedras sonando Y con las palmas, una mano por abajo, la otra fuerza como buena es Caminando por mi barrio no me importa nada, de los pierros que me piden pala Si es necesario, yo no tengo miedo, porque el que me cuida no se bota suave Él cuida mi espalda, camina conmigo, si se pone feo, la recién le pido Cuando llego a casa, le presto una venta, le pongo un cigarrillo y paso de mí ¡Oh! 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 Palmas arriba, palmas en alto, las piedras sonando ¡Oh! 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 ¡Oh Papá, muchas gracias. Sí. Ahora sí. Bueno. Cortame la música, nero. Las manos arriba, acá adentro en el estudio de Zorradio. En casa también. Las manos arriba a todos los que aman a su madre. Las manos arriba, bien arriba. Para mi vieja que está escuchando la radio, que la amo mucho. Y esto suena, Brian. ¡Viejita! Amor mío, puso mi corazón. Te amo, vieja. Del otro lado. Amigo, Nasa. Para la abuela, yo. ¡Vamos! Vamos a esconder una versión, escrito en secreto, necesita llorar. Llorar, llorar, llorar. Debería cuando necesita que sigas llenando. ¡Oh! Una vacuna, una vacuna, una vacuna, una vacuna. Esto sigue, sigue. Que pueda fuerte, el animal. Necesito llorar por amor. ¡Amor! Necesito intentar que no, no, no. 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 Si no, no, no. No, no, no. No, no, no. En mi cara, en mi marzo y en el agua, en mi marzo y en mi marzo y en mi marzo y en mi marzo. En mi marzo y en mi marzo y en mi marzo y en mi marzo.